Mi nombre es David Andrade, tengo 28 años, ingeniero comercial graduado en Ecuador. Lo primero que me impactó fue el tamaño, el tamaño de la infraestructura de la universidad es gigante, parece una ciudad. Encontramos a José Luis Gasco, que era la persona a la cual nos habían referido, que es el director del máster. José Luis nos recibió con brazos abiertos, desde el primer instante fue una de las experiencias que no me voy a olvidar. Nos recibió como a hijos, nos trató muy bien, nos presentó enseguida a todos los encargados del másterado, cómo funcionaba. Nos trataron como a niños, para poder entender. Luego de todo, se presentaron las primeras clases. En un principio no sabía qué esperar, ¿no? Uno ha acostumbrado, en mi país, las clases, la universidad y el trato profesor-alumno es muy distante. Todo el mundo va a estudiar, a estudiar y es un trato mucho más cerrado. Lo primero que me impactó aquí fue, los profesores eran como amigos, completamente como amigos. Los que manejan el máster igual, los compañeros. En un principio yo esperé ver cierta apatía con nosotros primero, por ser extranjeros, ¿no? Pero fue completamente, completamente lo contrario. O sea, la gente se portó muy bien, las clases fueron excelentes, muy claras, muy dinámicas, muy prácticas. Los pros vienen para la gente, para los estudiantes que tienen un trabajo de por medio, ¿no? Que trabajan durante la semana y tienen simplemente los fines de semana para venir a estudiar. En mi caso yo tenía disponible toda la semana, pero, o sea, problemas no existían. Las clases simplemente son exageradamente claras. La plataforma es fácil de manejar, los profesores son muy abiertos en los foros de discusión. Si tienes una duda te la responden inmediatamente. Por lo general, las universidades, como yo había tenido las experiencias, son demasiado teóricas, ¿no? Y de la teoría de pasar metido horas leyendo un libro a llevar esa teoría a la práctica es relativamente difícil, ¿no? A veces se complica eso. Pero cuando tienes los profesores y la gente que han participado en las mesas redondas son gente que están en el día a día practicando la gerencia, la dirección, es mucho más fácil captar eso, es mucho más fácil entender para que uno pueda poner en práctica. Porque es como que te están contando, ve, yo hice esto y me funcionó, hice esto y no me funcionó. Es mucho más fácil entender de esa forma antes que coger un libro y ponerlo en práctica, ¿no? Entonces es un mix de cosas que sirven. Bueno, primero no tenía idea a qué íbamos, ¿no? Porque nos dijeron que vayamos con ropa cómoda, no sabía a qué íbamos. Pero a los 10 minutos, 15 minutos máximo empezó la competencia, por decir así, empezó la organización con FAUS y fue una manera, la mejor manera en la que yo pude haber asimilado todo lo que vi en el máster y a lo largo de mi carrera universitaria y de mi tiempo que he pasado trabajando. Ese día de outdoor training se plasmó todo, o sea, la dirección, el trabajo en equipo, todo se vio tan simple y qué es elemental y qué no es elemental. O sea, fue como un filtro a todas las experiencias que he tenido. Más que nada hubo mucho trabajo en equipo, pero con gente que nunca nos habíamos visto porque en principio nos mezclaron con gente que no habíamos trabajado nunca, ni siquiera habíamos conversado. Y por la necesidad de llegar, en este caso, a la meta de alcanzar el éxito, todos comparten la misma meta y se dirigen hacia allá. O sea, simplemente es cuestión de ponerse de acuerdo. Con buen liderazgo, un buen equipo y ganas, todo se puede lograr. Con todo esto, sumando lo bueno, lo malo, el máster no solo cumplió las expectativas, sino superó de una manera muy diferente, de una manera completamente diferente. Y me preguntaron no hace mucho, ¿qué tal el másterado? ¿Cómo te fue? O sea, porque si tenías clases tan pocos días a la semana, ¿cómo fue el másterado? Simplemente fue genial. O sea, no podía explicarles cómo en tan pocos días a la semana y con tan pocas experiencias uno puede asimilar tanto. Simplemente te haces una esponja cuando haces lo que te gusta. Gracias.